Aquí va el desarrollo de nuestras noticias de hoy. Dentro de los hechos más importantes de la semana se destaca la exitosa realización de la séptima Expo Nacional Angus. Se trató de la primera muestra presencial pospandemia. En todas las categorías, la Expo Nacional Angus mostró ejemplares del primerísimo nivel en materia de selección genética y dotados de un biotipo que va en línea con lo que busca la raza desde hace muchos años. Como no podía ser de otra forma, las ventas mostraron interés, puja y muy buenos valores, tanto para algunas categorías de la propia muestra, así como para ganados generales de la raza que salieron a la venta, la cual estuvo dirigida por Alejandro Zambrano del escritorio Zambrano y compañía. Usted puede acceder a los resultados de todas las categorías y los resultados de las ventas ingresando a nuestro portal www.charrua.tv. La homogeneidad no sólo en datos objetivos, sino en preparación y en biotipo fueron atributos que destacó la reconocida criadora de Angus, María Matos, quien con su hermano Francisco se encargaron de jurar en la pista de la Expo Nacional Angus en Florida. María reconoció que lo realizado en la pista en pocas horas, formó parte de lo que se hace todos los días del año en la cabaña Bayucuá, de la familia, seleccionar vacas, y en esta pista dijo, eso lo realizamos en todas las categorías, pero en pocas horas. María Matos destacó la presencia de cabañas nuevas, compitiendo de igual a igual con las tradicionales, las cuales de cualquier modo lograron prevalecer, demostrando capacidad de preparación y selección. Fue muy linda la mañana, esta es una exposición muy buena y además muy interesante porque se ven todas las categorías, teníamos desde terneras S.A., porque empezó con terneras S.A., que es la categoría más básica que tiene el Angus, con un nivel bárbaro, unos lotes muy lindos, animales útiles, funcionales. Después con el puro controlado y con el Pediri, que fue una fiesta, había realmente lotes excepcionales, con mucho volumen, muy profundos, muy carniceros, pero femeninos, con mucha clase, muy lindos de ver, quedamos muy contentos, tanto con el lote campeón de Pediri, como con la vaca, que era del lote que salió reservada, la vaca que salió mejor animal individual, es una vaca muy, muy interesante, considero yo, de tamaño bien mediano, muy carnuda, pero sigue manteniendo un frente muy suave, un pescuezo bien femenino, una buena cabeza, realmente quedamos muy conformes. Y después con los terneros, creo que tenemos un buen futuro, nos gustó mucho el lote campeón, es un lote de terneros nuevos y que siguen pareciendo terneros nuevos, que eso es muy importante, no mostraban una madurez excesiva para la edad, estaban limpios todavía, suaves, pero con linda musculatura, buenos lomos, bien aplomados, buenas patas, creemos que tienen un gran futuro por delante. Y los lotes que siguieron en segundo y tercer lugar, son lotes de una gran estructura, mucho volumen, muy profundos, van a ser animales muy útiles también. A diferencia de ustedes, yo voy a seguir aprendiendo durante años a mirar vacas. No, a diferencia no, nosotros seguimos aprendiendo, siempre se sigue aprendiendo, así es la vida. Pero en ese marco de seguir aprendiendo, vimos una gran uniformidad en todos los lotes, en todas las categorías. Eso habla bien de la selección que hace el cabañero uruguayo, ¿no? Sí, eso habla del trabajo y del momento que está pasando el angus. Hay mucho trabajo en los criadores, en los cabañeros, en la sociedad de criadores, siempre pensando en lo que es útil y funcional. Por eso creo que la raza se ha posicionado como se posicionó, porque siempre buscó la funcionalidad. Buscamos la función tanto para el criador en el campo, para que esa vaca se preñe, produzca un buen ternero, que lo haga todos los años y no descuidamos la parte final, que es la carcasa. Por eso también estamos siempre atentos a que los animales sean de buenos lomos, firmes, anchos, buenas traseras, musculosas. Pero, como te decía, sin perder esas características esenciales que son las delanteras suaves para la facilidad de parto y un hueso moderado. Bueno, yo hace muchos años que estoy en esto y tú sabes que detrás del angus particularmente. Muchas veces me he preguntado si los pioneros, aquellos pioneros que tanto tienen que ver con tu familia también, habrán pensado alguna vez que iba a crecer tanto la raza hasta ser quizá hoy en particular la que más inscribe los pedigris en la Aru. No te voy a preguntar qué hubiesen pensado, pero bueno, ustedes que son los familiares de los pioneros deben de pensar. Lo deseaban mucho, en particular mi familia siempre pensaron de que esto tenía que pasar, decían que esto tenía que ser así, que iba a venir. Siempre confiaron mucho en la raza, que la raza tenía muchas ventajas y que, bueno, y que se iban... El angus creció muchas veces cada vez que hubo una crisis. Hace muchos años eran crisis climáticas y creo que la última crisis que la hizo crecer muchísimo fue la crisis económica que hubo. Cuando ya uno no podía seguir con las tradiciones, lo importante era seguir trabajando y poder seguir siendo eficientes en el campo y ahí hubo un recambio muy grande y ahí el angus explotó y el que prueba angus sigue con angus. Es una buena frase esa. De lo que sí sé es de entrevistar y han entrevistado muchas personas y he aprendido a que más de escucharlos hay que mirarlos a los ojos, a los entrevistados. Y vi emoción en tus ojos cuando hablaste de tus antepasados. ¿Por qué? No, imagínate, gente que fue uno de los fundadores de la sociedad de criadores. O sea, el de los primeros... Bayucuá tuvo el primer gran campeón angus de la historia del Uruguay, tuvo el primer gran campeón angus de la historia del Brasil. Una familia que siempre confió en la raza. Y si bien la raza ha evolucionado y mucho ha cambiado, no son los mismos animales que ellos criaban, los que hoy criamos. Eso es bueno, porque siempre se buscó ir adaptando tanto a la forma de trabajar, a la forma de criar los animales, como a los mercados. Y en eso se trabaja. Trabajamos nosotros y trabajan todos los productores angus en general. En estar atentos y, bueno, seguir trabajando y adaptándonos a las condiciones que nos tocan. Y en eso de mirar para adelante, ¿cómo viene la nueva generación de matu, la nueva generación de la familia en relación al angus? Pienso que bien, las nuevas generaciones ya se están sumando. Y bueno, esto es una pasión. Que se transfiere, ¿no? Que se transfiere. Espero que siga, pero si toman otro camino también está bien, porque la vida es una sola y hay que disfrutarla. Y lo más importante es hacer lo que uno quiere. ¡Gracias!